Tanto unionistas como la ciudad Ya han ganado con la repercusión Que está teniendo a nivel nacional En las últimas horas El partido de Copa del Rey Que enfrentará al club salmantino con el Barcelona Es lo que asegura Ángel Camaño Más conocido como Ton El director de Relaciones Institucionales de Unionistas Ya vivió en sus propias carnes Lo que es enfrentarse a un club de primera división Fue hace 26 años Cuando formaba parte de la Unión Deportiva Salamanca Una noche mágica con victoria del club salmantino Que esperan repetir en esta ocasión Pero con unionistas Un club que nació en 2013 Con 2.500 socios Y que poco a poco va creciendo De los inicios, de los proyectos de futuro De la afición y de su trayectoria deportiva Hablará Hoy Ton en el Café Televisión El poner a la ciudad en el foco de toda España A nivel nacional Es importante Dani ha conseguido una cosa Que es asentar muy bien al equipo Trabajar muy bien Tanto él como todo su equipo Es que unionistas y su afición no se entiende Y no sería lo mismo Fue una noche espectacular Con una remontada espectacular Al final unionistas de Salamanca Que es lo que hablábamos estos ratos El dar una oportunidad no solo al club Que es una oportunidad enorme De crecimiento, de repercusión Sino también yo creo que a la ciudad El poner a la ciudad en el foco de toda España A nivel nacional Es importante Es una oportunidad que no podemos perder En ayuntamientos saben que es así Y trabajamos durante mucho tiempo ya Para que el club mejore Y que todo vaya mejor Pero la atmósfera de ilusión que se ha creado Imaginaros Es tan histórico que hace 25 años Que no viene el Barcelona a Salamanca Y ahora mismo si no me equivoco En toda Castileón No hay un primera Para que pueda ir a jugar el Barcelona Entonces Es una oportunidad muy bonita Que debemos aprovechar y disfrutar La pena es que Bueno pues no tengamos un campo Con más capacidad Para que la pueda disfrutar Mucha más gente Y toda esa petición de entradas Que tenemos Que pudiesen llegar a todo el mundo Pero bueno Es lo que tenemos Con estas armas hemos llegado aquí Y hay que intentar disfrutarlo Disfrutarlo y aprovecharlo Porque es una oportunidad grande En la que Salamanca va a estar En todos los medios nacionales Sobre todo es un club Que se está haciendo sólido Es un club que Que hace 10 años Estábamos Para nosotros era un sueño Subir a tercera Que nació con 2.500 socios Que se asentó Y que desde entonces No ha parado de crecer Que es lo que hay que poner en valor Tener un proyecto En Salamanca Un proyecto gestionado por Salmantinos Además hasta este momento De forma impecable Es verdad que Por supuesto Ahora hemos cometido errores Pero la gestión del club Es una gestión A nivel económico Brutal Deportivo igual Porque date cuenta Que Unionistas No es un club Que tenga un potencial económico Importante De hecho yo creo Que seremos El presupuesto más bajo De los dos grupos De primera red Pero hemos encontrado Muy buenas colaboraciones Con equipo de primer nivel Como puede ser Real Madrid Elche, Levante Donde hay muchos jugadores Que ya quieren venir a Unionistas En este caso En este año Hemos tenido varios casos Clubes que quieren mandar A sus jugadores a Unionistas Porque en los últimos años Hemos metido varios jugadores Bueno varios no Hemos metido como 8 o 10 jugadores Que han pasado por Unionistas Y ya están en segunda o en primera Eso quiere decir que el club Está funcionando bien Cada vez tenemos Bueno, ya cada vez tenemos más socios No, ya no podemos tener más socios A día de hoy Porque quedaban Para el tope de los 4.900 Nos quedaban 310 Ahora con todo este Nunca ha habido Se han completado Eso también es un tema Que ya hablaremos más adelante Pero es un problema Porque puede topar el club Pero topa la ciudad Por tema de visitas Salamanca es un club Que mueve mucha gente En Salamanca Es capaz de traer mucha afición Porque los equipos Contra los que jugamos Sí que mueven afición Y el no traer a toda esa afición Por no tener espacio Puede ser un problema Importante para el turismo Para las arcas De los hosteleros Y para la visión misma De la ciudad Cuando viene un visitante A la ciudad Y le gusta La va a recomendar Si no hacemos que lleguen Pues es complicado Entonces si es un club Que está en crecimiento constante Los números así lo dicen Porque nos estamos asentando En primera red Porque encima De vez en cuando Damos un sustillo de estos Y nos enfrentamos A Madrid o Barca Que no es nada fácil Eliminar a los equipos Que hemos eliminado Que es importante Y eso es porque Lo deportivo funciona Lo institucional También funciona Y desde luego Ahora mismo Yo creo que es un proyecto Muy sólido Nosotros hace poquito Cambiamos los banquillos De la Reina Sofía Entendamos llegar a un acuerdo Con un ayuntamiento No se pudo Por temas de tiempo Bueno Hubo temas que no se pudo Y un colaborador nuestro Que es Panel Ice Nos ayudó Y me vi El día del partido de Sporting Que no teníamos Para poner No teníamos medios Para ponerlo Así que La empresa Nos lo podía acercar Pero no lo podíamos colocar En dos horas Teníamos Pues doce Dieciséis personas En el estadio Para poner los Los banquillos Eso es otro Que no te lo hace Pero vamos El caso más brutal Es cuando se necesitó Un aporte económico Porque no llegamos A una solución Con el ayuntamiento Yo creo que hoy en día O a lo mejor Incluso hubiera sido De otra manera Pero en aquel momento No se pudo llegar Un club que es capaz Sus socios De conseguir Cuatrocientos mil euros Prácticamente En tres días Eso yo no lo había visto La vida Ni lo vimos Ni nos lo esperábamos Yo me acuerdo En aquella asamblea Que hicimos para esto Estaba con Teje Y yo miraba Y yo te dije Va a ser complicado Digo vamos ahora Tomamos la palabra A los dos Pedimos el favor De que es verdad Que es muy fácil Ser de un club Pero ser de un club Para llevar la bufanda Gritar Si no saben bien las cosas Pito Y tal Unionista es diferente A unionista A su afición Se le llamó Estuvieron De una manera brutal Fuimos ejemplo En toda España Porque eso llegó A toda España Un club que Es capaz De conseguir Ese dinero Que casi estamos hablando De cuatrocientos mil euros En menos de tres días De forma desinteresada Pero que llegó Pero que llegó dinero De aficionados De aficionados Del deportivo De aficionados De Murcia De aficionados De todas las partes De España Porque creen en el proyecto Porque les gusta La filosofía de unionistas Que es un club De los socios Es que eso Es que eso es diferente O sea Hay cuarenta personas Que se quedan Barriendo el campo Cuando termina el partido Que van a preparar antes O sea Para lo que le llaman Es en el día a día Y los directivos Obviamente Trabajan todos De manera desinteresada Con cargos muy importantes Prácticamente todos Que deja muchas veces De atender Sus propios trabajos Para atender el club Yo creo que es el éxito El cómo tanta gente Tira por un Por un proyecto Que les une Y les motiva Y que Y que lo sienten Como propio A esos ingresos extras Para nosotros Es una tabla de salvación En el sentido Te digo Cuando se hizo La aportación De Para solucionar El problema del césped Hubo muchos socios Que adelantaron Su carnet de socios A cinco y diez años ¿Qué pasa? Eso Nos lastraba muchísimo A la hora de ahora Poder fichar Teníamos que ser Muy cautivos A cinco económicos Porque como ya sabéis Unionista es un club Con Deuda cero Absoluta O sea El club no puede Generar deuda Porque si no La tienen que Solventar Sus propios directivos Y eso nos hizo Un agujero Importante ¿No? Porque sabíamos Que no íbamos a generar Deuda ese año Ni en los siguientes Pero habría que quitarlo Del césped Es decir Puedes fichar Diferente O sea Si tenías 100.000 Para fichar Pues ahora vas a tener 70.000 Eso nos va a dar Que para los próximos años O el próximo año Los siguientes Es que tengamos Un poquito más De capacidad Para poder Para poder fichar Y gestionar Con más normalidad Dani ha conseguido Una cosa Que es asentar Muy bien al equipo Trabajar muy bien Tanto él Como todo su equipo Los directores deportivos Que han pasado por Uninista Han sabido Adaptarse también A lo que es el club Hace poquito Hablaba con Rubén Y él me decía Mira Tom En Uninista No es lo más importante El dinero Que ya sabemos Que escasea Y que hay que valorar Mucho cada euro Pero Uninista Es una cosa Tiene una afición tremenda Tiene un campo En el que motiva Mucho jugar Y eso nos da También muchas posibilidades Entonces Desde luego Que todos están Trabajando muchísimo Directivos Y están asentando Mucho club En el ayuntamiento Yo tengo que decir Pero fíjate Por ser justos Ya hace Que estamos funcionando Diez años Un poquito más Luego llega A lo institucional Creo que hace siete años Estaba todavía Alfonso Fernández Mañueco De alcalde Fue con el que Tuve las primeras conversaciones Porque el club Bueno pues iba creciendo Poquito a poco Y él sí que fue La primera persona Que dijo Que teníamos Que poner un campo En marcha Vimos diferentes opciones Se comprometió A que Unionistas Iba a tener su estadio En aquel entonces Estaba teniente alcalde Ya Carlos Carballo Me derivó a él Y hemos estado trabajando Siempre Para que Unionistas Tenga un campo Es verdad que era muy difícil Es verdad que era muy difícil Apostar Porque es un proyecto Que lleva tres años Que tiene que crecer Que hay que invertir Y ahora mismo El trabajo es constante Almudena está haciendo Una labor espectacular Carlos es verdad Que tanto él Como Alfonso Nunca me han dejado He contestado una llamada Yo he tenido llamadas Con el alcalde A las 12 de la noche Oye don No te podría atender ¿Qué necesitas? Yo quiero que esto sepa Porque muchas veces Es verdad que no hemos llegado A algunos acuerdos Pero sí que han estado pendientes Y ahora estamos en un trabajo constante Con Almudena Estamos solucionando Muchos pequeños problemas Que puede tener el Reina Hay otros más grandes Como accesos Por temas de seguridad Que a policía le complica bastante Habrá que numerar los asientos Porque esto va creciendo Y hay que dar una solución Habrá que plantearse Si necesitamos Una ampliación de grada No porque sea un capricho Sino por la demanda Porque estamos privando A Salamanca De que nos vengan a visitar gente El deportivo mismo Te puede mandar 2.000 personas 3.000 Que nos han pedido Mandar 2.000 entras No, solo podemos 500 Ahora no puedes ni esas 500 Pero puede ser Deportivo Puede ser Santander Cuando estaba Puede ser Lugo Puede ser León O sea Y yo creo que privar a Salamanca De esas visitas Por no tener el campo Por no tener suficiente aforo Es un problema Bueno Lo pondremos encima de la mesa Estoy seguro que Que se nos va a atender Haremos cosas lógicas Como siempre en fases En vistas de crecimiento Que pueda tener el club Y estoy seguro Que va a ser bien recibido Por el ayuntamiento Es que unionistas Y su afición No se entiende Y no sería lo mismo Hablábamos antes Que el otro día Cuando reciben al equipo Contra Villarreal No sé si habría 1.500 personas O 1.000 O 2.000 Una multitud enorme Parece que sorprendía Pero es que eso Nosotros ya lo hemos vivido En Águilas Lo hemos vivido En regional Lo hemos vivido En tercera Y es que unionistas Ha arropado siempre A su afición A sus jugadores A su club Porque lo siente Como propio Entonces yo Yo sí que tengo En mi pensamiento Yo creo que la afición De unionistas Nunca pinta No pita a su equipo Ni a un jugador Porque es pitar A ellos mismos Es pitar a su gestión Es pitar a sus directivos Y es que el club es suyo Al final es su club Es verdad que seguro Que están muchas veces En desacuerdo Pero yo no he oído pitar Yo recuerdo El partido de Xativa Que nos eliminaron En un playoff Para ascender A segunda A segunda B Veníamos de ganar En las pistas Vamos a jugar a Xativa Y en el minuto 45 Levantan un tifo Ahora más que nunca Os vamos a apoyar Unionistas de Salamanca Que es que la gente De allí Se puso a aplaudir Que aquello fue un momento Super vibrante Lo tenéis grabado Ese es un momento Que te hace sentir Que estás en un club único Donde estás perdiendo Te están eliminando Y tu afición Se queda 15 minutos Media hora En el estadio Aplaudiéndote Eso te hace sentir Este proyecto De otra manera ¿Y qué es suyo? Unionistas es de los socios Es verdad Que lo deportivo Decide Ni siquiera los directivos Hay un equipo Con el director deportivo Que gestiona Lo deportivo Y nosotros Ni entramos Ni salimos Yo te puedo decir Que yo nunca sé Si van a fichar O van a dejar de fichar Yo estuve En mi parcela En lo deportivo Hasta segunda vez Cuando ascendimos con Asdo A partir de ahí Desaparecí Y nunca Respetamos mucho Las parcelas De los demás Pero luego lo demás Los socios Están a día a día Mañana puede haber Una candidatura Presentarse Y solucionarlo De momento no se presenta Porque hombre El club va creciendo Y cuando las cosas Son bien Pues es muy difícil Pero tienen la opción Los salmantinos Tienen que estar con Salamanca Y hay que estar en esas De hecho Esperemos que nos dejen Tremendicarlo Con más potencia Todavía Se ha pedido a la federación Es que Siempre decimos Que Unionistas de Salamanca Es por y para los salmantinos Y debía ser así Al final Es un proyecto Gestionado por Salmantino Que quieren el bien De Salamanca Y cuanto más visibilidad Tenga en lo positivo Pues mucho mejor Muchísimo mejor Entonces Ahí nos van a encontrar Siempre apoyando Cualquier propuesta Que sea buena Para Salamanca Son recuerdos Para mí Muy bonitos Que no suelo compartir mucho Ahora sí que Mi hijo Que juega al fútbol Y te va a dos Y te van preguntando Y le cuentas un poquito Porque no suelo Dar mucho De estas cosas Al final Para mi función Un sueño cumplido Yo venía de haber estado Convocado con el Madrid Y Y me pilla Que bueno Que tengo que ir convocado Contra el Barça Con 20 años Y 19 Y Además estaba Esteléa Con un problema En un tobillo Creo Y se estaba rumoreando Si podría jugar O si tendría que jugar yo Jugué a Esteléa Al final Pero vi el partido Dentro del verde Como decimos Los jugadores Fue un momento Muy especial Porque fue un momento Bueno Yo creo que Es la noche más mágica Que recordamos Los aficionados De Salamanca Y fue Imagínate Como jugador Como chico Me acuerdo Estaba ahí Iván de la Peña Rivaldo Que era lo más Lo más gordo Como digo yo Del deporte Y poder ganarle Además le ganamos En casa Y les ganamos En su casa Oye Fue una noche espectacular Con una remontada espectacular Y que no ha quedado No va a quedar en el olvido Porque yo creo que Se va a recordar siempre Y vivirlo en primera persona Pues para mí Fue algo muy espectacular Y tener la oportunidad Ahora Vivirlo de otra manera Con un club de Salamanca Con universitas de Salamanca Y tener otra vez Aquí un Barcelona Pues es un exitazo Desde luego Para mí Fueron años Por los que hubiera pagado Yo tuve la suerte De hacer Lo que todos Los niños Que jugamos al fútbol Buscamos O deseamos Para mí El poder jugar No como profesional Porque nunca me lo planteé Pero sí que Era Era vivir detrás de un balón Me da igual dónde Pero era vivir detrás de un balón Y Es verdad que siempre jugué en mi barrio Porque me apetecía jugar con mis amigos No tenía Este tema que hay ahora muchas veces Con los chavales Que hablábamos antes Que parece que Solo quieren estar en Unionistas O en Santa Marta Y que los padres O de otros clubes Nos recriminan A mí alguna vez Te dicen Es que robáis niños O se van los niños O los niños están Donde quieren estar O donde quieren estar los padres Porque tan pequeños Los padres los van a poner Donde ellos quieran A mí jamás me obligaron A estar en Salamanca De verdad tengo que decir Que cada año venían a Oye vente a Salamanca Yo fui a Salamanca El último año En División de Honor Siempre jugué donde quise Con mis amigos Nunca pise categorías regionales Fue importante en mi vida Y me valió para disfrutar Y cuando me llegó la oportunidad De estar ahí Estar Llego juvenil Juego en División de Honor Fue un año Que se dio muy bien Fue un año muy bonito Nos entrenaba a Balta Salió todo muy bien Mantuvimos categoría Que en División de Honor Había equipazos importantísimos Y nos salió muy bien Y el año siguiente Me dicen de quedarme En tercera Con el filial Y claro Estaba en Salamanca en primera Y me dan la oportunidad De empezar A estar dentro de la pantilla Del primer equipo Bueno pues aquello Cambió mi vida obviamente Eso fue conseguir un sueño Pisar el Mántico Pisar los mejores campos de España Es que eso Quien no pagaría Por eso Yo tuve la suerte De cobrar Entonces yo Le debo mucho a fútbol Le debo mucho a la Unión Y siempre respeté mucho Mi profesión Y lo sigo haciendo Fue un momento doloroso Además yo no pensé nunca Que fuera a desaparecer Que esto también Nos tiene que hacer reflexionar Ahora con el Salamanca Son los propietarios del estadio Mucha gente te dice Es que el que tiene el estadio Lo tiene todo Y yo creo que hay un argumento De peso El Salamanca tenía historia Podría haber recuperado mejor El poder económico Y tenía el estadio Y desapareció Yo creo que Tener un estadio es importante Pero es mucho más importante Tener un proyecto Tener gente Que sean pilares importantes De tu proyecto Como puede ser Un grupo de trabajo Como puede ser Los aficionados Que son importantísimos Que sean fieles Los patrocinadores Nosotros no dejamos de crecer En patrocinadores Todo eso es lo que hace crecer A un club Puede haber clubes Con mucho poder económico Con un estadio muy bonito Pero que sean incapaces De gestionarse bien Ahí tiene el Paris Saint Germain Es otro nivel Pero tienen mucho poder económico Tienen un campazo de la leche Pero no son capaces De ponerse la élite mundial Con una Champions Porque no todo es eso No tiene que haber un proyecto Y nosotros aquí En nuestra parcelita Pues yo creo que tenemos Un proyecto sólido Que está por encima De cualquier campo Eso lo tenemos claro Yo llego a Unionistas Porque Astu Que era compañero mío En el trabajo Me habla un poco De Unionistas Me dice que le eche una mano Con los porteros Que esté entrenando con él Que yo no tenía ganas De lío Había quedado un poco Harto de fútbol Y no tenía muchas ganas Y me Cierro una cita Con Javier Tejedor Que fue el primer presidente Y bueno Pues me hablo un poquito El proyecto Y ya empiezo a prestar Un poquito más de atención Y empecé a echar una mano Puntualmente Con el tema de los porteros Y empecé a trabajar con ellos Y bueno Pues la cosa fue dándose Fuimos ascendiendo Hasta que en segunda vez Lo dejo ya en lo deportivo Y ahí Teje Me hace una propuesta Dice Mira Tom No queremos que te vayas Porque no Nos he echado una mano En lo institucional Yo ya estaba acostumbrado Por temas de dirección de empresa A gestionar temas con instituciones Y entre empresas Y bueno Pues no ha ido mal En esa labor Tenemos un campo Que es verdad Que habrá que mejorar Hemos conseguido cositas Mejoraremos relaciones Con clubes Y con ayuntamiento Que por suerte Ya todo va Mucho más fluido Y ya es como yo A esto y Teje Tuvieron la culpa De que yo esté aquí ahora Que por suerte Gracias.